Con un invitado súper especial y para mí es un placer además tenerlo en este show, en este programa, porque es un ganador total. Genera risa, pero también a veces saca la piedra. ¿Te tengo que decir, Peter Albeiro, cómo te tengo que decir? Como quiera, gatillo, está bien. ¿Sí? Sí, relajado. ¿En la calle tu nombre casi no lo conocen? Muy pocas veces saben, o sea, tengo como cuatro nombres, o sea, mis amigos de toda la vida me dicen Alejandro, del colegio, de la universidad. La familia me dicen Omar porque mi papá también se llamaba Alejandro, mi nombre es Omar, Alejandro como era la forma diferencial de la familia, pero el Omar nunca me gustaba. Entonces en el colegio, en la universidad siempre me dijeron Alejandro, mis amigos cercanos, y en el común de la calle, Peter, Peter Albeiro, Petercito. ¿Pero de dónde nace Peter Albeiro? Un personaje que hice en 1996 en Caracol, y ese personaje de ruana y sombrero tenía que tener un nombre diferente, Alejandro Leiva, porque Alejandro Leiva no sonaba a personaje campesino. Entonces Peter Albeiro sonó más como una burla, al popular Peter Alexander Tuta, que era el personaje de rueda de Buceta. Sí, que pegó mucho, ¿no? Sí, fue como por ese lado, como tratar de hacer una parodia de ese personaje, y me quedé así. ¿Por qué un tipo que no tenía problemas económicos, le dio por volverse humorista? ¿Por qué uno pensaría que el humor es para el que, como en el fútbol, para el que quiere salir de abajo y surgir y todo este rollo? No, yo siempre he sido un tipo, yo siempre he sido más empresario que cualquier otra cosa. Ok. De muy peladito, vendía cosas, mi papá médico, y él no me dejaba trabajar, yo trabajaba casi que a escondidas. Entonces, llego a la televisión por accidente y empiezo a ganar plata, haciendo algo que era realmente fácil para mí. ¿Qué edad tenías más o menos? 18, 17, 18 años. Yo cuando me ganó el carro no tenía todavía 18 años, mi papá tiene que ir a Bogotá y firmar allá en Sofasa, en Renault. ¿Para qué le dije Renault? Renault 9 Personalité, en Sofasa, para que me lo dieran el carro, porque todavía no era mayor de edad. Entonces, comienzo a ver que a través del humor, pues, pagan bien al humorista que en el momento era famoso. Me acuerdo de Jeringa, me acuerdo de Don Gediondo, me acuerdo de Barajarita, me acuerdo de el mismísimo Alerta, que por su época hacía su personaje de Alerta, me acuerdo de Enrique Colaviza. Me acuerdo de... Eran como los personajes que eran como los que uno veía como puntos de referencia que cobraban bien. ¿Cómo llamaba el escritor, el que escribía los guiones, el director en esa época de Los Talentos? Que hacía como 100 personajes, creo que ya no está. Ah, Barajar Mómalo. El Higierto Sandoval también. Ese era un duro también. El Higierto Sandoval era muy duro también. Sí, era muy capo. Sí, sí, todavía, pero pues, digo, en la época eran puntos de referencia para mí. Entonces, empecé a ver la comedia como otro tipo de negocio en el que si yo era inteligente, me podía rankear bien, podía cobrar bien también. Sí, pero ahí me surgió una inquietud. Papá Médicos, Hijo Médico. Sí, sí, era el camino lógico, pero mi papá a los nueve años me llevó a ver una cesárea y eso me traumó un poquito. ¿Te fuiste de mayo? Sí. Entonces, después yo, mi papá, no, eso ya con el tiempo le gusta esto. Y por cosas de la vida, no, terminé. Fue prestando el servicio militar, huyéndole a la medicina un año. Me quedé haciendo un curso para oficial de la policía y en la escuela de la policía fue que pasaron tantas cosas porque yo empecé a trabajar en el teatro, era corneta mayor, era del equipo de quitación, fui pentatleta, deportista del año 1996 también. Entonces, era la oportunidad de hacer muchas cosas en algo que yo no conocía. Pero el hombre médico no le dio piedra de que su hijo se le volviera tombo porque en Colombia no se conoce la carrera, sino que todo el que pone de verde es tombo. ¿Y después humorista? Sí, fue como un convencer a mi papá que era que, porque él me decía, mire, le pagué los mejores colegios, puede ir a la mejor universidad y usted decide ser policía. Yo le dije, no, es que no quiero ser cualquier policía, yo quiero ser director de la Policía Nacional. Y tocó llevarlo a que le explicaran que yo quería ser oficial y que para ser oficial no es simplemente entrar a una escuela común y corriente. Un oficial de la policía tiene que estudiar criminalística, criminología, administración de empresas, derecho, tiene que saber de contabilidad. Muchas veces uno como comandante de distrito maneja presupuestos y se puede meter uno en problemas administrativos, penales, civiles, de todo tipo. Entonces hay que conocer mucho más allá. Terminé aprendiendo cosas de primeros auxilios porque le obligan a uno a aprender a hacer cosas que yo decía, huyéndole a la medicina de aquí me toca ir a una autopsia, me toca ir a hacer un levantamiento de cadáver. Huyéndole a la sangre, viendo la sangre. Y era un demanda, sí, aprender cómo controlar una hemorragia en una toma guerrillera, todo este tipo de cosas. La gente subestima la profesión del policía, desde el policía raso hasta los que estudiamos para ser comandantes de un departamento, de todo un distrito, de toda una unidad y de la Policía Nacional. Es una carrera muy sacrificada en la que hay demasiado estudio porque hay demasiado riesgo. La ignorancia en el policía se paga muy, muy costoso porque puede ser por acción o por omisión también. Dejas de hacer algo que debiste haber hecho y si no lo sabes, igual estás metido en un problema. Ahí me voy al otro lado, Alejandro. Te volvés policía con carrera de policía. Pero por lo que noto, cuando joven eras pintoso, tenías billete. ¿Y esto es por qué el humor si el pintoso que tiene billete lo que hace es sentarse a esperar que otro manchistoso le traiga a las niñas? ¿Sí o no? ¿O no? No, no, no funciona tan así. O por lo que en Santander no funciona así porque yo soy del Valle. Así funciona en el Valle. No, no, no. En Santander no funciona tan así porque resulta que cuando yo me graduo ya de oficial de la policía y cuando me encuentro con Sábado Felices y salgo a la calle y la fama y la popularidad del 1996 era solo el Canal 1 y el Canal A no existía ningún otro canal. Caracol y R.C. eran programadoras. Entonces donde salías ahí había una foto, había alguien que quería un autógrafo, había gente y a mí me empezó a parecer eso muy bonito pero no pegaba con el uniforme de policía porque yo podía llegar muy serio a hacer un operativo o cualquier cosa y no faltaba el que ¡ay, el de los chistes! Es manchistoso. Entonces era como un choque en mi vida y cuando me retiro a la policía que me voy a estudiar Derecho a la Universidad Autónoma de Bucaramanga como que lo último que pensé fue retomar el humor como que decían ¡ah, voy a terminar mi carrera! Estoy joven todavía y me voy por este lado y me llaman a trabajar en radio en Olímpica Estéreo Bucaramanga me dan la oportunidad de ir a empezar a ir los viernes y me enamoro de la radio me vuelve a gustar porque empiezo a conocer otra faceta de la radio y en el 2004 con todo ese poco de chistes que yo coleccionaba y emulando o siguiendo como la trayectoria como el futbolista que algún día quiere ser Messi o el futbolista que algún día quiere ser James o Falcao mi punto de referencia en los chistes de radio era José Ordóñez y entonces yo me acuerdo por Cali porque mi familia toda mi familia por parte de mi mamá vive en Cali que yo iba a las ferias de Cali y el 28 de diciembre 27 de diciembre siempre estaba José Ordóñez contando chistes en radio derecha en la maratón se subía uno a un autobús o a un taxi y ahí lo escuchaba y yo decía ¡ay qué bacano algún día poder hacer algo parecido! Entonces yo en el 2004 me invento una cosa dentro de los supermercados que fue el negocio de mi vida yo me paraba en la mitad del supermercado a contar chistes 40 horas seguidas y cada hora yo se la vendía a un patrocinador diferente que era una marca de cosas que ven dentro del supermercado estaba el café estaba la leche estaba la gaseosa estaba el aguardiente estaba todo lo que vendieran en un supermercado yo me ponía una camiseta una gorra y ahí empezó una historia de empezar a de ser empresario a ganar mucha plata en dos días solo por irme a parar en la mitad de un supermercado hacer reír a los que estaban ahí o a los que iban llegando o a los que se querían quedar todo el día la primera vez no me creía nadie entonces me tocó solo con un amigo de la emisora que me ayudaba pusimos una consola de mentiras con cortinas de mentiras con todo como si se estuviera transmitiendo pues para tener grabaciones y tener fotos ya la segunda vez en Cúcuta ya le compré me tocó comprarle al gerente de Olímpica Cúcuta algunos remotos hora y hora entonces yo la platica que conseguí el patrocinio le dejaba un poquito para hacer remotos que dijeran bueno estamos aquí desde el vivero de Cúcuta donde Peter Albeiro está tratando de romper un récord y tal tal escuchemos y contaba yo dos chistes iban a música ya la tercera vez ya la primera vez que fue Caracol Radio que Tropicana me dice hermano hagámosle a ver que pasa pongamos media hora de chistes a ver que funciona y si no funciona íbamos pegándolo ahí poco a poco y fue que la segunda hora siguió de derecho y de ahí para adelante la vida me cambió ah que chimba que bacano escuchar esas historias la mamá mi madre es mi soporte es una de mis mejores amigas es un pilar fundamental en todo lo que he hecho porque siempre estaba ahí para apoyarme entonces mi mamá estaba detrás mío en las maratones cuando hice 66 horas cuando hice 101 horas era la que siempre estaba ahí conmigo para que me hidratara para la voz para regañarme que no se ponga a comer ahoritica eso que eso le puede caer pesado para la dieta para la tensión para el azúcar para todo ese tipo de cosas que necesita una persona que va a durar cuatro días sin dormir es que impresionante ¿no? eso es una vaina también de estado físico sí, sí no es solo contar no es solo hablar era una época en la que en la que uno retaba su cuerpo su energía sus ganas de salir adelante de sobresalir yo pienso que el ser humano tiene que conocer sus propias capacidades y quiere trascender y retar a veces sus propias capacidades también ¿no? entonces yo he sido un tipo que digo que lo que no evoluciona desaparece sí entonces siempre he buscado la manera de superar un poquito el que soy ahora cómo supero un poquitico cómo hago para para hacer y aprender a cerrar ciclos por más que se ganaba bien hubo un momento en que ya no quería saturar y que yo llegara a una ciudad y dijera no, otra vez ese man aquí con toda época fue chiste otra vez lo mismo chiste dos días aquí metido en lo mismo ya como que dije bueno ya como como yo tengo un dicho que que nunca verán un tiburón nadando en un lago ¿no? siempre si uno quiere ser un pez grande tiene que ir al océano donde está todo entonces ya había conquistado Bucaramanga me fui a Bogotá ya había conquistado Bogotá ya había trabajado con con William Vinasco en Candela éramos número uno me llevaba Guillermo Díaz a trabajar el Cocuyo nunca había trabajado en ese corte más político aprendí algo que eran mis chistes normales pero aprendí un poco más de ese tipo de humor me llevo a Vicky Dávila una vez a la FM por un especial que estaban haciendo del humorista y me quedé con ella casi año y medio y empecé a conocer otro tipo de público imagínate tú uno contando un chiste un viernes y que terminara el chiste y terminara el chiste ellos se reían y decían bueno y ahora tenemos en la línea al embajador de los Estados Unidos embajador buenos días y era como uy el compromiso tan grande de decir una brutalidad una bestialidad de ser muy una línea brava de ser muy elegante a la hora de contar los chistes sin ir a a incomodar y qué opinas y qué opinas de los cuentachistes de hoy bien no no pero te lo digo por algo porque es que ustedes vos todavía sos de la línea del man que genera chiste sin necesidad de pasar a los extremos de la vulgaridad ahora ahora las redes ampliaron el margen y el stand-up comedy también va amplio entonces a veces hay que ser yo no soy mojigato ni nada pero a veces hay que ser como vulgarcito para hacer reír o no yo pienso que son estilos y cada comediante como se sienta cómodo yo no me sentiría en capacidad de criticar absolutamente a nadie que ha sido capaz de vivir de eso en su vida entonces como que aunque me pasa lo mismo y pensamos igual hay tipo de humor que no comparto yo sufro a veces cuando me invitan a una presentación y veo que el comediante se baja al público y agarra al primero que ve y lo vuelve nada y lo vuelve nada yo sufro por él por el que está ahí sentado por el que pagó una entrada para divertirse también y lo están agarrando de bate para todo el mundo pero hay comediantes que son muy inteligentes con eso y logran que no solo todo el mundo se ríe y que la persona no se ofenda sino termine casi que que termine casi agradecido con el con el con el comediante porque lo hizo parte del show yo no sería capaz porque si la persona me reacciona feo yo no sé cómo reaccionar pero vuelvo y repito soy un respetuoso de eso creo que que hoy por hoy el humor no permite tanta cosa como antes si yo quisiera y devolviera el tiempo de todos los chistes que yo conté para 101 horas no me servirían ni siquiera mucho menos de la mitad de los chistes que yo conté conté en esa época porque en esa época se contaban chistes de efectos físicos se contaban chistes de monjitas de curitas de gays de gays de lo que fue el negro palomino que fue en su época para mí un referente del humor de los chistes como él mismo se burlaba de tanta cosa y escucha hoy en día uno de los chistes que él cuenta y digo hoy en día no se podría encontrar le cae uno encima medio 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 entonces es entender que también el humor así como el comediante trasciende el humor también deja ciertas ciertas secuelas en aquel que queda ofendido entonces la gente que se ofende por un chiste de pronto termina pensando que ese es tu pensamiento general ¿cómo te volviste empresario? bueno yo ya me contaste la historia pero ahora que en los Estados Unidos eres exitoso yo he sido empresario toda mi vida he sido comerciante vengo de una familia de mi abuelo mi abuelo tenía una finca cafetera en Manzanares Caldas en Bolivia Caldas con nueve hijos mi abuelito murió muy jovencito 50 años murió yo tenía un mes y medio nacido si murió muy joven murió muy joven y a mi abuelita le tocó hacerse cargo de la finca luego mis tíos crecieron y se fueron a Bogotá a la universidad y mi abuela vendía bolsos tenía almacén de zapatos vendía carteras entonces toda mi infancia vi a mi abuela a mis tíos vender cosas entonces para mí era chévere eso y mi papá no me dejaba no primero el estudio usted empieza a agarrar platos después no va a querer estudiar mi papá era de otro estilo pero siempre en Bucaramanga yo vendía de todo vendía seguro es más tengo un libro que se llama El sueño del millón de dólares que es un libro muy bien vendido que lancé en el 2019 donde voy contando pequeñas historias paso a paso de cómo yo iniciaba los negocios siempre visualizándolos como una empresa grandísima yo empecé vendiendo unas fresas con crema en Bucaramanga y me conseguí acá a supermercado me dejaran poner un pequeño stand y yo decía no usted con este negocio va a quebrar al pina pues o sea yo era yo siempre visualizaba la etiqueta tenía que ser la más bonita cuando no había recién había página web yo le mandaba hacer página web o sea todo tenía que verse como una empresa super grande super aspiracional y terminaba quebrándome por errores que cometía de novato entonces en el libro explico cuál fue el error que cometí para que al final el negocio no funcionara y tratar de dejarle una enseñanza a la gente ¿en qué momento por opinar políticamente por esa línea de la que hablabas ahora la línea de de haber aprendido con sutileza en qué momento todos tus emprendimientos porque eres una persona exitosa acá en los Estados Unidos se convirtió para una gran parte de los colombianos en un lavado bueno no yo creo que en mi caso en particular nosotros los colombianos venimos de una cultura soy colombiano y venimos de una cultura donde durante muchísimos años los años 90 los años 80 a través de muchos de muchos personajes que aparecieron con un poco de lujos y un poco de cosas ahí la gente empezó a decir que el que tenía dinero era porque estaba en malos pasos estaba traqueteando ese tipo de cosas entonces a mí me pues no niego que no le duele a uno pero yo hace 12 años me fui de Colombia dejé de presentarme allá me vine a trabajar juicioso acá pero mi vida ha sido público siempre entonces desde mi Instagram todo cuando la red ha venido cuando todo el mundo siempre ha habido un proceso siempre ha habido un proceso siempre en avance y en ascenso siempre 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 ¿no? aún en la pandemia que se cerró todo y que me fue tan tan difícil sostener las empresas me vieron vendiendo tapabocas vendiendo termómetros salía en las redes mostrándole a la gente que hay dos clases de personas los que lloran y los que salimos a vender pañuelos entonces cuando la gente estaba llorando yo salí a vender pañuelos ¿vale? muy bueno entonces yo hoy en día aunque claro duele y a veces en las redes sociales me agarro con gente porque me parece también triste que uno tenga que venir a explicarle a un tipo que no ha hecho mucho por su vida y que tiene de pronto yo tengo 28 años de carrera y el tipo yo tengo más carrera que el vida entonces vengan a cuestionar cuando no me conocen ni han conocido antes de cuestionar me busquen Google mire que he hecho mire o me comparan con gente que no ha llenado un ascensor pues entonces vienen y dicen entonces ¿por qué el hombre caimán? entonces ¿por qué el flaco agudelo? entonces ¿por qué el fulano de tal? entonces ¿por qué? siendo ellos muy exitosos en la televisión son personas que buscaron caminos diferentes a su carrera el hombre caimán es un tipo maravilloso que yo admiro mucho y quise mucho porque vivió toda su vida haciendo algo que ama y hace algo que ama y no pueden comparar al hombre caimán una institución en cierto tipo humor con cualquier otro comediante André López con cualquier otro comediante Loquillo con cualquier otro comediante porque todos han seguido carreras diferentes ellos que André López Loquillo que han sido gente súper exitosa tomaron sus propios caminos y lo han convertido ¿te ha tocado demandar por lo que he notado? sí, sí alguna vez me tocó y ya como tratar de sentar a un presidente porque es feo que vengan y lo den el nombre de uno y ya esperar que la justicia que la justicia actúe pero vas a seguir a mí sí, sí a mí me preocuparía el día que alguien que me conoce o que haya sido contemporáneo mío llegue a hacer un comentario de esos sí pero nunca el comentario viene a alguien que ha trabajado conmigo de un colega o de una persona ¿cómo se vuelve uno exitoso? bueno, yo pienso que el éxito es la consecuencia de la constancia la constancia es la única que convierte los sueños en historias y la constancia no es lo mismo que la disciplina hay gente hay gente que pronto tiene la disciplina de ir todos los días al gimnasio a las 5 de la mañana y uno puede ir todos los días al gimnasio pero si no hace los ejercicios que son si no se mentaliza si no tiene proyectos claros objetivos claros si no tiene una rutina de vida yo soy un tipo que siempre he sabido para dónde voy siempre he sabido medirme siempre he sabido poner un objetivo claro a corto mediano largo plazo entonces soy un tipo que piensa que antes de hombre de una fórmula como tal uno tiene que mentalizarse que es lo que quiere uno yo siempre he querido ser un tipo que trabaja siempre he querido ser un tipo que tenga aspiraciones y que vaya consiguiendo sus cosas ¿cómo se domina el mercado americano? yo pienso que el mercado americano se domina de una sola forma y es entender que hay campo para todos que hay cupo para todos el nicho de mercado de mi compañía super nice renta cara empezó por los colombianos yo le puse un nombre que fuera fácil de pronunciar en español y que fuera a tratar porque super nice quiere decir super bien super agradable super nice o super nice pues cualquier persona con nivel mínimo en inglés puede decir super nice sin ningún problema porque no es una palabra rebuscada y es una empresa que puedo proyectar a mucho tiempo le puse mi imagen a la empresa porque si bien es cierto super nice no se conocía a Peter Albeiro si lo conocía entonces cuando empecé a salir en la revista de Avianca la revista de Latame la revista de Copa diciendo super nice renta carte renta carros desde 15 dólares al día y aparece la foto mía la gente me decía oiga hermano eso es el de que hay carros de 15 dólares cierto yo si la compañía es mía no se preocupe y empecé poco a poco para que la imagen de Peter Albeiro apalancara la imagen de una empresa que hoy por hoy lleva 8 años que tiene 3 oficinas Miami, Orlando Fort Lauderdale y con restaurantes también más de 200 y pico de carros porque vos sos un porque cocina rico si me gané Masterchef en el 2018 imagínate pues incursioné en la industria de la gastronomía ay me gusta aprender de todo un poquito no nunca pensé que tener un restaurante fuera tan difícil porque los amigos míos que tienen restaurante claro de hace muchos años ya los veo unos relajados viajan por el mundo van a sus ferias y todo y yo llevo un año en un restaurante en donde los martes miércoles y jueves sufrimos tanto tanto los viernes y sábados y domingos es maravilloso pero lo que se medio se queda bien en viernes y sábado y domingos se va entre martes miércoles y jueves entonces es apretar acá un poquito y es aprender es aprender yo siempre tengo el dicho de que si alguien puede porque yo no es mirar que estoy haciendo yo mal y en que puedo en que puedo mejorar las cinco últimas rápidas el chiste donde la cagaste el chiste donde la cagaste un chiste donde dijiste dale la embarré aquí no sé no recuerdo no soy un tipo que voy más allá y no recuerdo bueno que me haya salido mal o que pronto no se hayan reído pero te ha pasado como yo quisiera no hasta ya no me ha pasado porque siempre trato como que pero pues que hay chistes que no son tan buenos como otros sí efectivamente puede ser que hay chistes que no que no son tan buenos y eso la verdad trato de olvidarlo siempre busco el chiste que agarre ¿cómo conectas al público? yo conecto al público primero tratando de meterlos en mi cuento por ejemplo hoy voy a hablar de lo más hermoso lo más bello lo más espectacular que hay sobre las falas de la tierra voy a hablar de las mujeres acá un aplauso para todas las mujeres que están acá entonces ya empiezo como a echármelas un poquitico al bolsillo diciendo pues porque yo siempre he dicho ¿no? y en mi show entonces trato de empezar diciendo siempre no se han dado cuenta que la mujer es físicamente la inversión mejorada de uno según la biblia el hombre fue creado primero la mujer fue de segundo por eso si miran la mujer tiene su cabello largo hermoso bello nunca se les cae uno de hombre sufre cuando empieza la caída del pelo siempre coge a alguien ¿no? siempre coge a alguien pero yo digo que el problema es que uno piensa que el pelo no le crece cuando uno ya está mayor que no le crece no, el pelo sí le crece lo que pasa es que ya no crece para afuera sino empieza a crecer para adentro y empieza a ir por las orejas por la nariz por la espalda y entonces hago todo este paralelo y juego con eso y funciona eso era en la época ya hoy en día con los implantes capilares ya los calvos se van a acabar y eso es un sexapila hay mujeres que le gusta el hombre calvo el show que te haya generado demasiada alegría que lo recuerdes que haya sido inolvidable para ti yo creo que el show que más me ha marcado Puerto Rico la primera vez que yo me presenté en Puerto Rico lleno total en el teatro de Bellas Artes y lo normal es que yo voy a una ciudad y diga ¿dónde está mi gente de Colombia? y la gente ¡guau! ¿dónde está mi gente de Venezuela? ¡guau! Costa Rica ¡guau! República Americana ¡guau! y ha sido una maravilla porque siempre en cada teatro así sea muy poquita gente pero hay de todas partes pero de todas partes y ese día en Puerto Rico dije ¿dónde está mi gente de Colombia? ¡eh! hay dos personas y yo ¿y Venezuela? ¡eh! ¡uyn! ¿y eh? y mi gente de Puerto Rico ¡guau! eran todos de Puerto Rico y yo decía Dios mío la primera vez que me presenté era un lugar donde no hay colombianos donde no hay Venezuela donde todos son de Puerto Rico fue tan maravilloso lograr una conexión con gente de otra cultura siendo la primera vez que yo iba y encontrar gente que le gustaba tanto como yo hacía humor que yo no quería terminar ese show nunca me pasa en Costa Rica también Costa Rica es un país increíble pero sí hay una influencia muy fuerte de Colombia pero Puerto Rico fue mágico buenísimo buenísimo un día que lloraste mucho ¡uy! muchas veces muchas veces yo soy un man súper llorón es que tenés cara ¿eh? sí, sí pero yo creo que cuando terminé las 101 horas cuando terminé las 101 horas que ya me llevaron en el carro de los bomberos por Bucaramanga fue muy bonito ver miles y miles y miles de personas después de 5 días y 4 noches sin dormir transmitido totalmente por radio por televisión conquistar un sueño llegamos al hotel al Hotel Chicamocha ya me tocaba dormir un rato ya era el momento en donde los paramédicos me estaban tomando la atención le dijeron que me despertaban en 3 horas me tenían que ir poner a reaccionar y en ese momento me abracé con Julio César Báez que era mi manager en esa época como dijo lo logramos pelado lo logramos y lloramos mucho de la felicidad porque sabíamos que eso no lo va yo no lo voy a repetir en la vida yo dije nunca en la vida yo no me vuelvo a parar poco de horas allá le tengo el segundo día que yo lo piste a Albeiro el día que quedó campo en Bucaramanga y fue hace poco ah bueno también también bueno chilló por fútbol como todo Bucaramanga chilló por fútbol ni se diga claro que sí no 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 por fútbol sí me viajé hasta Bogotá quería quería ver en vivo y en directo si podía no diga que llego al Campín Agustín Julio me hizo el favor de ayudarme a conseguir las entradas porque no había entradas por ningún lado no andas por acá creo y sí claro y Agustín me dice Petercito con gusto le puedo conseguir unas entradas pero es en la tribuna de Santa Fe en Occidental donde está toda la gente de Santa Fe con la people véngase con su camiseta de otro color yo no tranquilo yo ya mi camiseta es Bucaramanga abajo mi buso tal y tenía cierto temor de cómo me va a recibir el Campín aparte porque llevaba muchos años sin ir y el cariño de la gente fue tan espectacular cuando la gente en la tribuna me tomaba foto y me decía pero usted es del Bucaros y yo bueno chito chito no me volete pero mi papá era de Santa Fe decía yo y minuto 83 hermano y ir ganando 2-0 no que locura fue eso yo decía no estamos a 7-8 minutos de ser campeones no lo puede creer cuando hermano Goldilson no nos empatan no no puede ser no Dios mío Rodallega y tener que ver los penales ahí hermano con el sufrimiento de una tanda de penales y yo no se lo deseo a nadie pero cuando ya quedamos campeones fue el desahogo y el decir 75 años de historia por primera vez ver a mi a mi equipo porque no porque el gato esté acá pero creo que como colombiano muchas veces le hice mucha fuerza a otros equipos de Colombia por el hecho de verlos en Copa Libertadores al América al Pari al Once Caldas al Nacional a los cuatro equipos que creo que nos han representado en Copa Libertadores a instancias superiores y no soy hinchada en Nacional pero fui colombiano el día que Nacional en el 89 ganó sus copas como 19 penaltis después con Reneguita y Leonel al final exactamente y ver campeona Nacional para mi fue una alegría y luego al 2001 creo 2002 al Once Caldas 2003 ir a ver a Henao y ver a Galván y verlos triunfar en Copa Libertadores y decir hermano a Biafara que está en Canadá era en Colombia y ver a Arley Betancur y a Mayer Candelo y a ese Cali que ilusionamos el del 98 el de Bonilla era un equipazo también y me gustaba ver el buen fútbol y a la América por supuesto entonces algún día ver el Bucaramanga en una instancia como esa pues para mi era un sueño también y ahora verlo en Libertadores imagínese como no allá voy a Argentina a ver a el Bucaramanga le toque con River le toque contra el que le toque allá voy a estar haciendo bulla tú haces la última ¿qué opinas de Colombia? Colombia como selección como país como país bueno yo soy yo digo hermano también que yo tengo un compromiso desearle el mal a mi país es desearle el mal a mi familia a mi mamá a mi papá a mis amigos a los que están ahí el ego no me da para pensar y desear ojalá les vaya mal para que tengamos razón o tengan razón quienes piensan diferente no yo pienso que a Colombia hay que desearle siempre el bien en nuestro país en nuestra tierra allá viven y vivirán nuestros amigos y vive mucha gente bonita yo lo único que les deseo a Colombia es el bien me duele tanto odio me duele tanto tanto problema siempre he creído que 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 la verdad en el momento en que se desconoce la autoridad en el momento en que no hay institucionalidad va a ser mucho más difícil retomar el rumbo ¿no? vivo en un país hace muchos años me hice ciudadano americano en un país donde donde la ley se respeta donde la policía manda donde todavía hay orden y y creo que por eso Estados Unidos sigue siendo una potencia ¿no? en el momento en que se pierde la autoridad se pierde la institucionalidad pienso que es el el tema que es grave ¿no? más allá vemos países que que no respetan ningún tipo de institución que van por encima de las instituciones y vemos las consecuencias de lo que de lo que pasa con estos países entonces a Colombia solo desearles bien querer a mi patria y desde y desde lo que yo pueda aportar siempre lo positivo ¿no? compa muchas gracias no gatico usted por la oportunidad por la entrevista un abrazo grande y bueno Dios los bendiga siempre ya saben Alejandro Peter Albeiro el tombo el empresario el que nos hace reír pero que también es llorón eso yo lloro mucho un abrazo para todos yo lloro ¡Gracias!